Muy buenas noches, iniciamos con esta transmisión especial con motivo del primero de dos debates entre la candidata y los candidatos a la Gobernatura del Estado de Morelos, que ha sido convocado y organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del INPEPAC. Y en esta transmisión especial se encuentran ya todos los candidatos listos, por supuesto, para debatir y confrontar ideas. Agradezco públicamente esta distinción, la invitación que nos hizo el INPEPAC para que un servidor y mi compañera, colega, periodista y politóloga Leticia Neria, estemos aquí en calidad de moderadores de este ejercicio democrático. Leticia, ¿cómo estás? Buenas noches. Salvador, buenas noches, buenas noches a todos. Un gusto compartir los micrófonos esta noche contigo desde la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Agradecemos al rector Mario Caballero, ya le estoy cambiando el nombre de candidato, por las facilidades otorgadas para la realización de este evento, así como al Instituto Morelense de Radio y Televisión por las facilidades para la realización de este primer debate. También agradecemos la presencia del notario público número 4, Héctor Bernardo López Quevedo, quien dará fe de lo que suceda en este debate. Les recuerdo que la señal se está generando por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión y también, por supuesto, a través de sus cuatro radiodifusoras, de su canal de televisión, pero hay una lista de medios que se han sumado a este ejercicio, a este debate para su retransmisión. Televisa, Morelos, por supuesto, también Amas Lo Que Ves de Televisión Azteca, Radio UAM, en sus emisoras también de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, Radio Fórmula 106.9, Mundo 96.5, Diario de Morelos, la 99.1, Buenísima 88.5, Radiológico 100.1, La Mejor 101.7, Capital Morelos 105.3 y también las páginas web que son importantísimas en estos tiempos para que puedan utilizar esta señal generada por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el Regional Radio por Internet, La Opinión TV, La Unión de Morelos, Metrópolis, Zona Sur, ADN Noticias, Revista Perfil, Expreso de Morelos, Espiral Noticias, Daniel Alcaraz Digital. Muchísimas gracias a todos ustedes por sumarse a este ejercicio. Antes de dar inicio al debate, daremos la palabra a la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la maestra Ana Isabel León Trueva, quien dará un mensaje. Buenas tardes, candidatos, candidata. Es un honor tenerlos aquí en este debate, donde frente a la ciudadanía, frente al público, a expertos, a ciudadanos, a organizaciones de la sociedad civil, vamos a conocer sus propuestas, su diagnóstico del Estado, qué proponen para la ciudadanía, cómo vamos a mejorar nuestro Estado, cómo vamos a mejorar la calidad de vida de todos los morelenses. Creo que va a ser un debate importante para todos nosotros. Vamos a escuchar lo que nos dicen los candidatos y la candidata, y los ciudadanos morelenses van a poder valorar y elegir razonando su voto para que este primero de julio elijamos a nuestras autoridades. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchísimas gracias, candidatos, candidata, y les deseo a todos el mejor de los éxitos. Gracias a la presidenta consejera del INPEPAC. Lo hicimos de manera previa antes de iniciar con esta transmisión, pero les recuerdo a los asistentes, a los invitados especiales en este foro, que deben apagar sus celulares, tenerlos en modo silencio, si es posible, no interrumpir el desarrollo del debate, esto es importantísimo, hay que abstenernos de cualquier celebración dentro del recinto con porras, vivas, gritos, y pedir, por favor, que los aplausos, por supuesto, los dejemos hasta el término del debate para todos los candidatos, para no interrumpir el desarrollo de este ejercicio. Y bueno, vamos a presentar a los candidatos, a la candidata y los candidatos a la gobernatoria de Morelos, en estricto orden, en cómo fueron ubicados en este escenario. También hubo un sorteo previo y desde luego los vamos a presentar en ese mismo. Adelante, Leticia. Candidato Mario Rojas Alba, del Partido Humanista. Agradecemos también al candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Agradecemos la presencia del candidato Víctor Caballero Solano, de la coalición Juntos por Morelos, que conforman el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Armando Amido Caranza. El candidato Rodrigo Galloso Cepeda, de la coalición Juntos por Morelos, que conforman el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Socialdemócrata. La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Nadia Luz María Lara Chávez. El candidato Alejandro Vera Jiménez, del Partido Nueva Alianza. Y el candidato independiente, Fidel de Médicis Hidalgo. Le recordamos también a los presentes que evitemos porras, gritos. Este era un aplauso en general para todos los candidatos. Apreciamos mucho que podamos guardar el orden durante el desarrollo de este debate. Para dar inicio a este debate, vamos a explicar el formato general, ya que este ejercicio tiene por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de la y los candidatos para emitir un voto libre, secreto y razonado. Contempla una ronda de apertura de cada candidato y la candidata hasta por un minuto. Posteriormente, dos rondas temáticas. Una sobre seguridad y justicia y la otra sobre desarrollo económico. Ambas rondas se dividirán en dos segmentos. El primero, donde cada candidato responderá a la misma pregunta genérica formulada por un experto y a una pregunta ciudadana sobre el tema en cuestión. Y el segundo segmento, en la forma de un espacio de discusión libre que propice el contraste de sus ideas con preguntas que realizaremos los moderadores. Y por último, el debate concluye con una ronda de cierre de cada candidato y la candidata hasta por un minuto con 30 segundos. Cabe recordar que los tiempos son cronometrados por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Los asistentes y también los invitados especiales en este encuentro pudieron ver y ser testigos de este sorteo que se realizó de manera previa ante representantes de la candidata y los candidatos para definir lo siguiente, la ubicación de cada uno de los candidatos en este escenario, el orden de la ronda de intervención inicial que tendrán. También se sorteó el orden de participación en las rondas temáticas para responder tanto al experto como a las preguntas de los ciudadanos que están previamente grabadas, el orden de participación en el segmento de contraste de ideas, preguntas de los moderadores, que esto inicialmente se había solicitado que hubiera un sorteo, al final los representantes de cada partido decidieron que fuera conforme vayan levantando la mano en este segmento en específico del debate. Así es que estaremos nosotros dándole la palabra a los candidatos que quieran hacer uso de la palabra en este ejercicio. Y finalmente lo que sí se sorteó fue el orden de participación en la ronda final o de cierre. Daremos inicio a esta ronda inicial o de apertura en la que los candidatos y la candidata tienen de manera libre hasta un minuto para exponer la presentación de quiénes son sus premisas ideológicas y sus principales propuestas de plan de gobierno. Tiene el uso de la palabra la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, candidata. Muy buenas noches, Morelos. Saludo a mis compañeros de contienda. Hoy Morelos está dividido, está confundido, está en crisis. Hay quienes piensan que la opción es la venganza y eso no le abre más que la puerta a la inexperiencia. Cuidado, Morelos, no nos metamos un autogol. Ofrezco, yo ofrezco un gobierno plural, un gobierno incluyente, un gobierno donde los ciudadanos y los políticos, pero de probada experiencia y honestidad, construyamos un mejor Morelos. Es el momento de que los morelenses nos unamos y avancemos hacia el progreso con la mejor decisión. Gracias, Morelos, aquí estamos para presentarnos frente a ti. Vamos, unidos, podemos. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la palabra, de acuerdo a este sorteo de ronda de apertura, al candidato independiente Fidel de Médici Hidalgo. Buenas noches a todos, muchas gracias, IMPEPAC. Decirles que yo nací en Acatlipa, Morelos, 23 de marzo de 1956, diagnóstico de Morelos, estado fallido, por eso voy a impulsar un plan de reconstrucción estatal. El nombre de mi gobierno será gobierno social, democrático y de derecho. ¿Qué busco? Darle a Morelos una vida digna y tener un Morelos en paz. No podemos seguir viviendo en la oscuridad que hoy vivimos, por eso la vida digna no se concibe si no tenemos empleo, no tenemos educación gratuita, no tenemos salud gratuita y universal, no tenemos el aliciente del respeto a los derechos humanos, no tenemos en suma la vida que nos merecemos. Decirles por último que confíen en mí, que voy a sacar adelante a mi estado, porque es lo que requiere y es lo que necesita Morelos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra Mario Rojas Alba, del Partido Humanista. Muy buenas noches. Gracias, gracias también por la presencia de los compañeros y que hoy tenemos a alguien que nos estuvo faltando en otros momentos. Soy el doctor Mario Rojas Alba, soy médico cirujano, soy catedrático universitario y luchador social de toda la vida. Quiero decirles que soy un sobreviviente de las luchas sociales de Morelos. Igualmente, quiero decirles que dejé la cátedra, dejé mi consultorio para venir a dar la lucha. A nombre de la ciudadanía y a nombre del pueblo de Morelos, que está cansado de una clase política corrupta, que es la que nos ha metido en esta crisis, en este problema. Necesitamos ya que la ciudadanía, que el pueblo de Morelos, tome el poder para enseñarles cómo se debe gobernar y cómo podemos sacar adelante a Morelos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene hasta un minuto el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Buenas noches, amigas y amigos de Morelos. Soy Cuauhtémoc Blanco, candidato a la gobernatura por la coalición Juntos Haremos Historia. Creo que todos sabemos lo que pasa en Morelos, lo que pasa con estos gobiernos, que siempre nos han mentido, que nos han humillado, que nos han robado. Estos políticos sinvergüenzas, que se han dedicado a robar, a traicionar a la gente. Yo me comprometo con todos ustedes a acabar con la inseguridad, con la corrupción, que creo que todos estamos hartos, con la falta de desempleos. Hoy tenemos que estar unidos. Yo me comprometo a no fallarles, como es el padrastro de este sinvergüenza que a todos ustedes los ha traicionado. Hoy tenemos una oportunidad para hacer ese cambio verdadero. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra el candidato Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición Juntos por Morelos. Buenas tardes. Quiero hablarte a ti, morelense. Quiero decirte que hoy Morelos tiene una gran oportunidad. Hoy necesitamos propuestas y no denostaciones. Hoy Morelos merece una mejor oportunidad. Por eso, durante dos meses, soy el único candidato que se tomó el tiempo para construir una propuesta ciudadana, para escuchar a la gente, para entender cuáles son los problemas, pero sobre todo, cuáles son las soluciones que se tienen que plantear a los problemas que vivimos día a día. Hoy hemos planteado un plan de desarrollo sustentable, basándonos, no en ocurrencias, en la agenda internacional que marca la ONU para el año 2030. Hoy Morelos merece a alguien que tenga la convicción, el compromiso y sobre todo, la preparación para resolver los problemas del Estado. Alguien que tenga el valor para enfrentar el crimen y desarrollar económicamente al Estado. Por eso, quiero ser tu candidato. Gracias, candidato. De acuerdo a el sorteo, en esta ronda de apertura toca el turno al doctor Víctor Manuel Caballero. Gracias. Buenas noches. Morelos está en una grave crisis, quizá la crisis más importante de su historia. La corrupción y la impunidad engendradas por este gobierno de Graco Ramírez han permeado a las esferas más profundas de la sociedad. Este gobierno persigue, este gobierno calumnia, este gobierno fabrica delitos, pero ya se van, ya se van y no se van a ir así. Van a rendir cuentas. Todo queda aclarado por justicia. Quiero decirles que tenemos dos opciones, sólo dos. La opción de la improvisación y tal vez la opción que nos lleve a un mayor caos o la opción que pretendo conformar del compromiso serio con Morelos. La opción que nos rescate al Estado de Morelos. ¡Viva Morelos! Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza. Buenas noches. Mi más sentido pésame a los familiares de los más de 100 candidatos asesinados en nuestro país. Soy Alejandro Vera, doctor en psicología, profesor y rector de la Universidad del Estado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como candidato a gobernador he sustentado mi propuesta de gobierno en la participación ciudadana, principio fundamental de la convivencia democrática. Mis principales propuestas son construir un gobierno de reconciliación con la ciudadanía que respete el Estado de Derecho. Recuperar la tranquilidad que hemos perdido por la situación de violencia, desigualdad, corrupción e impunidad. Reactivar la economía e impulsar un desarrollo con bienestar. Pretendo ser gobernador del Estado para cambiar la situación de nuestra entidad y favorecer a los más necesitados. Aquellos... Gracias, candidato. Concluyó su tiempo. Tiene el uso de la palabra para cerrar esta ronda de apertura el candidato del PRI, Jorge Mito Carranza. Buenas noches a todos. Muchos años de perseguir este sueño desde joven, preparatoriano, universitario, una generación que luchamos por un modelo distinto. Hoy hay una agenda de impunidad, hay una agenda de pobreza, de rezagos, de corrupción. Estoy preparado para eso. He presentado mi plan de gobierno, uno de los morelos. Quiero decirles que creo y estoy convencido que ser gobernador del Estado es algo muy serio, de mucha responsabilidad, diálogo, consenso, construir, tolerancia, conocimiento, habilidad. Conozco mi Estado desde Huitzilac hasta Sochapan, desde Tetela hasta Puente Disla, sus comunidades, conozco su gente, sé lo que le pasa, sé lo que tiene. Quiero gobernador de mi Estado, quiero tu confianza, quiero hacerlo bien. Años de honradez y de resultados donde he estado siempre trabajando a tu servicio. Muchas gracias. Gracias, candidato. Nuevamente, se les hace el recordatorio de abstenerse, de hacer cualquier tipo de expresión a favor o en contra de alguno de los candidatos. Por favor, damos inicio a la primera ronda temática sobre seguridad y justicia. esta temática se dividirá en dos segmentos. El primero, donde cada candidato responderá a la misma pregunta genérica formulada por un experto y a una pregunta ciudadana sobre el tema en cuestión y el segundo segmento en la forma de un espacio de discusión libre que propicia el contraste de sus ideas. Les pido a los candidatos, a la candidata y a los candidatos que escuchemos la primera pregunta del experto del doctor Javier Oliva Posada. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, conferencista y profesor en las áreas de Defensa Nacional, Seguridad Nacional, Seguridad Interior, Democracia, Legitividad y Procesos Políticos, Geopolítica, entre otros. Es autor de varios libros, así como de numerosos ensayos sobre política nacional e internacional. El doctor Javier Oliva Posada es quien va a plantear a todos los candidatos en general la siguiente pregunta a la y los candidatos en este mensaje videograbado con anterioridad que vamos a ver y escuchar. Atención, candidata y candidatos. Aspirantes al gobernador del estado de Morelos, en función de la plataforma que ha registrado ante la autoridad electoral estatal, ¿cuáles serían las dos primeras medidas que aplicarían en materia de seguridad pública en el caso de ganar el cargo de gobernador? Gracias. Tiene el uso de la palabra el candidato Rodrigo Galloso. Para entender la situación que vivimos en este momento en el estado de Morelos, no podemos olvidar lo que sucedió en las administraciones pasadas, donde los funcionarios de gobiernos anteriores estuvieron detenidos por vínculos con el crimen organizado, acusados de secuestro, acusados de narcotráfico. Sin duda, hoy no estamos en donde queremos. Hay que reconocer que hace falta muchas cosas por hacer, pero debemos de seguir avanzando en la construcción de un estado con mayor seguridad y con mayores condiciones para todos los que vivimos aquí. Las respuestas concretas serían las siguientes. Necesitamos construir un ejército de paz, un ejército de más de 100 mil morelenses junto con los comités de vigilancia vecinal para que de esta manera sociedad y gobierno puedan resolver los problemas. El otro es seguir invirtiendo lo que sea necesario para recobrar la seguridad y la paz de nuestras familias, siguiendo invirtiendo en el estado de Morelos, en cámaras de videovigilancia, en infraestructura policiaca, en capacitación y en mejores condiciones para todos los policías y que con esto podamos recuperar la seguridad y la paz que tanto anhelamos para las familias de Morelos, que tanto deseamos y que seguro juntos podemos construirlo. Muchas gracias. Candidato, aprovechamos también su participación en esta ronda para escuchar la pregunta ciudadana que plantean también a través de este video. Escuchamos primero la pregunta. Mi nombre es Alel Cortés, soy representante de las escuelas de español. Mi pregunta es la siguiente, de llegar a ser el gobernador del estado, ¿cuál será su compromiso para garantizar la seguridad de nuestros visitantes extranjeros en nuestro estado y así reposicionar a las escuelas de español como centro mundial? Candidato Rodrigo Galloso tiene la palabra hasta por 45 segundos para dar respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. sin duda se requiere de una coordinación de los tres niveles de gobierno, del gobierno federal, estatal y del gobierno municipal para que de esta manera podamos implementar los recursos necesarios para garantizar la seguridad. No podemos entender que se pueda resolver el problema de la seguridad si no entendemos el contexto nacional en el que vivimos. hoy se vive una crisis de inseguridad muy grave en todo el país. Morelos necesita de trabajar de manera coordinada, de manera eficaz y eficiente con los ciudadanos. Por eso propongo crear un consejo ciudadano con las organizaciones civiles, con las organizaciones sociales para que juntos podamos trazar cuáles son las políticas públicas que se deben de aplicar para mejorar las circunstancias de seguridad. Gracias, candidato. Le deseamos el uso de la palabra a la candidata Nadia Luz María Lada Chávez que tiene hasta un minuto para responder la pregunta del experto que planteó. Por favor. Gracias. Pues bien, las dos acciones que implementaríamos de llegar al gobierno serían las siguientes. El mando único ha demostrado su ineficiencia. Hoy implementaremos el mando coordinado. Necesitamos coordinación entre el Estado y los municipios. Además, involucrar a la sociedad civil en el tema del mando mixto. También otra de las medidas que implementaríamos de inmediato sería la especialización de las fiscalías en todos los tipos de delitos de robo, es decir, el robo de casa habitación, el robo de vehículo, el robo a transeúnte y el robo de establecimientos públicos. Pero también el fortalecimiento a la fiscalía que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Hoy el feminicidio, la desaparición de mujeres y la violencia en contra de ellas es un tema que la será Morelos. Esa será una de las acciones principales y urgentes que implementaremos. Voy a hacer la pregunta también. Vamos a aprovechar la participación de la candidata Nadia Luz María Lara Chávez para que también en 45 segundos, ahí se me ayudan en el cronometrisis, en 45 segundos también responder a la siguiente pregunta ciudadana. Dejamos con reproducción. Soy Yatsiri Gómez, empresaria de segunda generación en la industria panificadora del estado de Morelos. En los últimos años los empresarios nos hemos visto azotados por la delincuencia, la inseguridad y la incertidumbre de vivir en este estado. Mi pregunta va en torno a qué van a hacer ustedes para garantizarnos la seguridad ya que hemos decidido abandonar el estado, dejar de invertir aquí en busca de un mejor panorama para nuestra familia y para nuestra ocupación. Efectivamente el tema del robo es un tema que lacera a nuestros empresarios. Hoy muchos de ellos se quieren ir de Morelos. Debemos empezar a reforzar nuestros cuerpos policíacos a través del mando mixto. Pero también como ya lo decía yo, la implementación de fiscalías especializadas en cada una de las modalidades del delito de robo y además implementar todos y cada uno de los mecanismos de los instrumentos que permitan la persecución del delito pero además llevar a cabo hasta la administración de justicia y por supuesto la sanción a los delincuentes. Hoy que sepan los delincuentes que el Morelos se les perseguirá y se les sancionará. Gracias. Candidata. Damos el uso de la palabra al candidato Alejandro Vera Jiménez quien dará respuesta hasta por un minuto a la pregunta del experto. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos por igual. Para ello promoveré una estrategia de seguridad ciudadana a partir de las siguientes acciones. La primera impulsar un programa de promoción de la cultura de la no violencia y prevención de consumo de drogas y conductas delictivas en el ámbito de la familia de la escuela y de la comunidad. La segunda tiene que ver con generar un modelo de policía de mando mixto que privilegie la prevención y la investigación y sea respetuosa de los derechos humanos. Pero también hay que darle autonomía a la fiscalía y reparar de manera inmediata las violaciones a derechos humanos de las víctimas y sobre todo dar a nuestro estado la posibilidad de contar con una verdadera fiscalía al margen. candidato. Gracias, pero vamos a aprovechar también para en esta ronda de intervención para que escuche la pregunta ciudadana que va a ver en la pantalla y nos pueda dar respuesta. Adelante, Proxia. Mi nombre es Santiago Romero Sedano y soy integrante de la Barra de Abogados del Estado de Morelos. Desde hace 10 años aproximadamente en el Estado se aplica el sistema de justicia adversarial en materia penal. A la fecha, como es de todo sabido, se han producido resoluciones que dejan la libertad de los imputados por la deficiente integración de las carpetas de investigación entre otras causas, lo cual produce total impunidad y se agravia a la sociedad. ¿Qué acciones estaría dispuesta a llevar a cabo en forma viable y efectiva para lograr una verdadera justicia penal y desde luego su eficaz aplicación en el ámbito estatal? Adelante, candidato, tiene 45 segundos para la respuesta. Bien, como ya lo dije, hay que darle autonomía a la fiscalía para que pueda realmente procurar la justicia al margen del ejecutivo. Y, por el otro lado, hay que revisar el sistema penitenciario para garantizar verdaderamente la reinserción psicosocial y sobre todo asistir legalmente a aquellos que están pagando condenas por ser perseguidos políticos o por consigna. Muchas gracias. Gracias, candidato. En esta primera ronda temática, de acuerdo al sorteo, tiene el uso de la palabra el candidato Mario Rojas Alba. Adelante, candidato. Sobre las dos medidas que yo tomaría inmediatamente es una y no nos podemos evadir de una realidad. El crimen está en el gobierno. La mafia está en el gobierno. Lo que yo haría en primera instancia es convocar a juristas, a ciudadanos honorables para formar la Comisión de la Verdad. Y en esa Comisión de la Verdad vamos a someter a juicio no solamente al Poder Ejecutivo del Estado que ha saqueado los recursos que se están destinando para campañas sucias, pero también para funcionarios incompetentes que han falsificado documentos para ostentarse como morelenses y no lo son. Para personas que engañan a la gente queriéndoles... Bueno, lo dejamos en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Candidato, vamos a aprovechar para que pueda escuchar la pregunta ciudadana sobre esta misma temática. Adelante, video. Hola, mi nombre es Norma Chávez y soy ama de casa. Mi pregunta es ¿cuáles son sus estrategias en materia de seguridad para el hogar, el transporte público y sobre todo en las calles que es donde más estamos expuestos? ¿Qué bien? Esto me da la oportunidad de completar mi propuesta porque hay que establecer una reingeniería del sistema de seguridad. Primero, limpiando del crimen infiltrado. Segundo, organizar a las policías e invitar a la ciudadanía a la participación. Policías que puedan responder más rápido y más eficiente a las demandas de auxilio de la ciudadanía a través de cuerpos de acciones rápidas. Tres helicópteros, 150 policías de alta calidad en su preparación acudirán a los domicilios de las personas a atender sus demandas de auxilio. También vamos a mejorar otros sectores de la misma policía para que puedan actuar rápidamente. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra el candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo de la coalición Juntos Haremos Historia. Seguridad en Morelos, Censo de Violencia. Secuestro, primer lugar. Violación, segundo lugar nacional. Extorsión, primer lugar nacional. Homicidios, sexto lugar nacional. Robo con violencia, primer lugar nacional. Esto es por la culpa de Graco Ramírez, por tu padrastro y por el sinvergüenza del comisionado que tenemos ahí. Aquí tenemos una denuncia de dos mujeres que las golpeaste. Aquí están, estas denuncias que huyeron las mujeres porque las amenazaste sinvergüenza, corrupto. Tenemos que acabar con esta violencia, ya no más. Hoy los ciudadanos necesitamos seguridad y hoy se va el mando único y vamos a tener el mando mixto para todos ustedes. Muchas gracias. Aprovechamos también la oportunidad que tiene candidato para responder también a la siguiente pregunta ciudadana. Corremos el video. Mi nombre es Gerardo Ortega García y estoy en el área de prevención del delito del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública. Sabemos que se va a invertir en capacitación policial y en equipamiento, pero ¿cuáles serán las estrategias en materia de prevención del delito y de qué manera se fortalecerá a las instituciones municipales encargadas de este tema? Tiene hasta 45 segundos para dar respuesta, candidato. Como ya lo he mencionado, hoy se va el mando único, vamos a tener el mando mixto, vamos a tener una policía de aproximación. Todos estos violaciones es por esta sinvergüenza del comisionadito, del comisionado que no ha querido sacar el mando único de aquí. Hoy tenemos una gran oportunidad para darle seguridad a todos los ciudadanos, que deseamos que se vaya ya esta administración para que trabajemos juntos por esos ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra, de acuerdo a esta ronda temática, el candidato Jorge Emílio Caranza para dar respuesta al... Pero en un momento, en el segundo segmento, candidato, vamos y damos el tiempo de réplica en esta solamente ronda temática donde van a exponer sus ideas. El candidato Jorge Emílio, por favor. Bueno. En Morelos, ocho de cada diez habitantes viven con miedo. Por eso he presentado mi plan Morelos sin miedo. ¿Qué significa esto? Una policía bien pagada, que la conozcamos, capacitada, de Morelos, cercana, un fiscal autónomo, pero que se cumpla con la ley, se consulta a los colegios, a la sociedad, a las ciudadanas. Necesitamos también tener la recuperación de espacios para la prevención, que la gente salga o los ciudadanos no pueden salir ni quieren acudir a un centro comercial en la casa segura. Todo lo que podamos hacer es precisamente capacitando, bien pagando, no corrupción, no impunidad. Ministerios públicos bien capacitados, bien pagados, para que la denuncia, el delincuente atrapado, no después salga porque está en la averiguación. Todo depende de que vigilemos, que la policía sea bien pagada, la conozcamos y sea nuestra. Gracias, candidato. Aprovechamos para que escuche el video de la pregunta ciudadana. Adelante el video, por favor. Señor candidato, mi pregunta es la siguiente. Como usted sabe, nosotros, las y los policías, somos la primer línea para defender a la ciudadanía ante la delincuencia, pero en nuestras prestaciones somos la última línea entre los que trabajamos en el gobierno. ¿Cuál es su propuesta y su compromiso para reconocernos como servidores públicos al mismo nivel que otros trabajadores del Estado? Tiene 45 segundos, candidato. Adelante. Bueno, decía yo, necesitamos una policía pagada, capacitada, atendida, que les generemos seguridad pública, pero hoy tenemos solamente dos personajes que están bien cuidados. Uno es precisamente Galloso y otro es Cuauhtémoc Blanco. Aquí está el número de personas que lo cuidan, 35 personas promedio es su vigilancia de Cuauhtémoc Blanco, igual que Galloso. Así es que no conocen de secuestros, ni de inseguridad, ni nada de eso. Lo que ellos tienen de policía que los cuida es lo que tiene la policía de Temoac, es lo que tiene la policía de Jantetelco, de Totolapan. Vayan ahorita afuera, yo con cuatro vehículos que saben de inseguridad. Me parece, señor, como decía, hay una persona en Cuauhtémoc, no seas gallina. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra el candidato Víctor Caballero para dar respuesta a la pregunta del experto. Hasta por un minuto. Ok, tiene un minuto a partir de... Decía que el hijo de Graco Ramírez siempre habla del pasado y se le olvida el deterioro del presente. Hoy hay dos propuestas fundamentales que están ligadas al desarrollo de las personas. La inseguridad se debe a que nosotros nos hemos descuidado. Primero, debemos fortalecer la policía. Escuchamos a esta mujer que hablaba ahora sintiéndose la última en la línea de mando. Es importante fortalecer a una policía profesional y bien pagada, que se sienta digna de su trabajo y que se le respete como tal y que su familia además esté protegida y cuidada por el Estado como hoy no lo está. Y la segunda tarea es prevenir la delincuencia como prioridad. Hay muchas cosas que hacer, pero evitando que haya más delincuentes podremos tener nosotros una mejor sociedad. Hay que evitar que jóvenes y jovencitas decidan el camino de la delincuencia. Trabajemos por mejores espacios, recreación, cultura, deporte y arte. Eso alejará a los jóvenes de la delincuencia. Se agota el tiempo, candidato, pero aprovechamos también esta ronda de participación para que escuche la pregunta ciudadana y le pueda dar respuesta. Mi nombre es Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinado Empresarial. Tema, seguridad. Candidata y candidatos, ¿qué plan tiene diseñado para enfrentar a las personas que delinquen cometiendo tanto delitos del foro común así como delitos de alto impacto? Le agradecería señalar tres acciones contundentes que emprenderá al respecto. Candidato, tiene 45 segundos para dar respuesta. Gracias. Primero, cero impunidad. He sabido que muchos delincuentes que cometen este tipo de actos ilícitos a la primera de cuentas salen porque se han integrado mal sus averiguaciones previas. Es muy importante definir y entrenar a los jueces y magistrados y ministerios públicos para evitar que exista impunidad. La segunda medida, por supuesto, será la readaptación social porque muchos delincuentes que son ingresados regresan a seguir cometiendo actos delictivos. Y la tercera tarea, como he dicho, la prevención que es lo más importante. Toda persona que delinque involucra a otras más. Es muy importante atender la familia de los delincuentes como medida de protección y prevención. Gracias, candidato. Les recuerdo que los micrófonos deben permanecer encendidos, están protegidos, no hay ningún problema. Ojalá… Ahí lo mantiene. Sí, por favor. Solamente prendidos para que no haya problemas con el cronómetro. Y cerramos con esta primera ronda temática del tema seguridad y justicia con el candidato independiente Fidel de Médici. Sidalgo, para primero, un minuto para responder la pregunta del experto. Muchas gracias. Decirles primero quien empieza a echar culpas ajenas está ya buscando el pretexto para no hacer nada cuando gobierne. En Cuernavaca le echó la culpa al innombrable y ese fue su pretexto. No pude hacer nada porque no me dejaron. Compañero, no, enfrentemos el problema con realidad. Para cambiar a Morelos necesitamos generar empleos, no vamos a apagar el fuego con el fuego. Segundo, eliminar al mando único porque este ya se relaciona con extorsiones y con violencia al pueblo. tercero, crear un fiscal 100 por ciento autónomo para que este no lo utilicen para generar venganzas en contra de los opositores. Y cuarto, que el gobernador se haga cargo de la seguridad de manera personal, atienda los problemas con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esas serían mis propuestas para este tema. Gracias, candidato. Aprovechamos también para que escuche la pregunta ciudadana. Adelante, video. Mi nombre es Dante Chávez García, soy director de prevención del delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Mi pregunta es la siguiente. En materia de delitos cibernéticos, ¿cuáles serán las estrategias a utilizar en el caso de que llegue a ser gobernador? Tiene hasta 45 segundos para responder. No, no le entendí la pregunta. ¿Podemos repetir la producción? Por favor. Mi nombre es Dante Chávez García, soy director de prevención del delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Mi pregunta es la siguiente. En materia de delitos cibernéticos, ¿cuáles serán las estrategias a utilizar en el caso de que llegue a ser gobernador? Miren, es necesario modificar la legislación. A nivel nacional, hemos ya, como ahorita soy senador con licencia, generado reformas a la ley en materia de delitos cibernéticos. no puede seguirse utilizando los medios de comunicación para decir mentiras, noticias falsas, por ejemplo. Hoy es muy fácil meter una noticia falsa y no pasa absolutamente nada. Tiene que haber reformas concretas que sancionen, que sancionen de manera ejemplar a quienes difaman en los medios, a quienes lastiman en el internet y en los medios masivos de comunicación. Muchas gracias. Reformas legales sería mi propuesta. Se acabó su tiempo, candidato. Gracias, candidato. Iniciamos ahora con este segundo segmento de esta ronda temática de seguridad y justicia. sí, dame un momento, candidato. En este no, en este segmento en el que sigue vamos ahora sí con las réplicas de acuerdo a lo que estableció justamente los representantes de candidatos de partidos y también la autoridad electoral. Aquí viene lo siguiente. Nos han pedido en nuestra calidad de moderadores, periodistas, en el caso de Leticia Neria, periodista y politóloga, lanzarle una pregunta a cada uno de los candidatos en materia de seguridad y justicia. A quien nosotros planteemos o formulemos la pregunta lo identificaremos como el candidato ponente. El resto en esa ronda será candidato opositor, tendrán la posibilidad de intervenir, de debatir, de confrontar ideas en este ejercicio, ahí es donde viene la réplica. El candidato ponente tendrá 30 segundos para respondernos una pregunta en específico sobre el tema de seguridad y justicia. El resto tendrá también la posibilidad de ir administrando su tiempo según le convenga. Pueden utilizar cinco, diez, quince, veinte segundos, lo que ustedes los que ustedes mejor puedan administrar. Tendrán todos el mismo tiempo un minuto con treinta segundos. Vamos a la primera pregunta de acuerdo con este sorteo que se realizó de manera previa, cómo vamos a ir formulando estas preguntas. Esta pregunta sería para el candidato Mario Rojas Alba del Partido Humanista. Hemos leído que pretende impulsar un programa de seguridad centrado en el ciudadano, creando 300 grupos de rondas para que se encarguen de la seguridad en cada pueblo y en cada colonia de Morelos. La pregunta es, ¿pueden funcionar estos esquemas en poblaciones con más de 100 mil habitantes? Por supuesto que funcionan, han funcionado en otro momento y el gobierno de Graco nos ha dejado en la bancarrota total y en el endeudamiento. Necesitamos utilizar el voluntariado. En otras épocas los morelenses nos hemos defendido del crimen organizado a través de la formación de rondas y en efecto se van a crear comités de seguridad en cada pueblo, en cada colonia y en los centros urbanos. Igualmente la gente tiene una identidad de pueblos y de colonias. Gracias. 30 segundos para la respuesta a esta pregunta. Tendrá sus otros 60 segundos para alguna réplica en caso de que así lo desee. Gracias, candidato ponente. De los candidatos opositores tiene, ¿alguien quiere tomar la palabra en este caso específico de la pregunta de la compañera Leticia Neria sobre la creación de rondas comunitarias? Ninguno. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Esta será para el candidato ponente Fidel de Médicis Hidalgo. Un informe global sobre homicidios producido por las oficinas de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen sugiere que la pobreza y la desigualdad son factores que explican el aumento significativo en los índices delictivos en América Latina, pero en África, por ejemplo, que es mucho más pobre, los índices de homicidio no se han disparado. Con este antecedente, candidato, ¿considera que la violencia tiene sus causas en la pobreza? La pobreza es la madre de todos los males, eso hay que entenderlo, no vamos a poder combatir con violencia la violencia, necesitamos darle condiciones de vida digna a los morelenses, por eso es necesario que se generen empleos y a los jóvenes se les cree la Secretaría de la Juventud para que no tengamos vagos, no tengamos pandilleros, sino tengamos gente decente que sea preparada desde el gobierno, pero sí. Gracias, candidato. ¿Alguno de los candidatos quiere hacer alguna réplica de esta respuesta? Ninguno, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor, al candidato opositor, digo, candidato ponente. Candidato ponente, la pregunta es para la candidata Nadia Luz, Lara Chávez. En el tema de seguridad, usted ha señalado que la estrategia policíaca de mando único ha llegado a su tope. ¿Sigue habiendo fallas en la integración de las carpetas de investigación iniciadas por los ministerios públicos que permiten la liberación de los imputados o sigue habiendo corrupción en los jueces que conocen de los casos? Está prendido, candidata. Nada, si puede checar, por favor. Bueno, adelante, por favor. Sí, efectivamente hemos visto que el mando único no ha funcionado como un instrumento de resolución de la inseguridad. La monopolización del mando y la centralización de las determinaciones nos han llevado a tener un mayor índice de inseguridad. Efectivamente, un policía mal pagado, un policía impreparado da lugar a carpetas sin posibilidad de éxito de sancionar a los delincuentes. Gracias. Candidata, tiene algunos otros segundos al finalizar, si es que los desea ocupar con esta pregunta concreta de la integración de las carpetas de investigación y si esto es lo que ha fallado también en esta cadena de justicia. ¿Alguien de los candidatos opositores quiere hacer uso de la palabra en este momento? Nos vamos entonces a la siguiente pregunta para el candidato ponente, que en este caso es al doctor Víctor Manuel Caballero. ¿Cómo regresar la seguridad a un estado candidato que se encuentra rodeado de entidades con altos niveles de inseguridad, Estado de México, Puebla, Guerrero? ¿Puede Morelos convertirse en un oasis? Morelos tiene la oportunidad, insisto, está en su gente. Necesitamos tener, por supuesto, una importante correlación y relación y coordinación con otros estados de la República. No seríamos una isla, pero sí podemos ser un lugar en donde la paz y la tranquilidad reine si todos trabajamos en ello. No sólo es tema de policías ni de coordinación, es un trabajo de estrategia de vigilancia interregional e interestatal. Gracias. Candidato, tiene algunos otros segundos. Si es que alguien de los candidatos opositores tiene una réplica a lo respondido por el candidato. Adelante, Leticia. Gracias. La pregunta es sobre seguridad y justicia para el candidato Cuauhtémoc Blanco. Usted ha declarado públicamente que de llegar al gobierno regresará el control de las policías a los municipios. Para quienes han defendido el modelo de mando único, esto representaría un retroceso. ¿Qué garantiza que las policías preventivas municipales por sí solas puedan reducir los índices delictivos, sobre todo en delitos de alto impacto si no cuentan con armamento ni equipo ni capacitación? Miren, en seguridad en el estado de Morelos, tasa de índice delictiva por cada 100 mil habitantes, 2012, 35 mil 750 morelenses víctimas de algún delito, 2016, 43 mil 749 morelenses de víctimas de algún delito, y eso es por culpa de Graco Ramírez. Por eso les digo que vamos a respetar la autonomía municipal y la seguridad se la vamos a regresar a los municipios. Se va el mando único. Gracias, candidato. Como candidato oponente, el resto tiene la posibilidad ahora sí, candidato Galloso, de utilizar su tiempo para responder. Cuauhtémoc, deja de mentirle a la gente del estado de Morelos. Como presidente municipal, contrataste a un asesino y a un secuestrador. Dices no conocerlo, pero también en el estado de Guerrero está esta fotografía en donde José Manuel Sanz, tu más cercano colaborador, compartió con él una tarde en un palenque. Y por si esto no fuera poco, tu mamá también, tu mamá también, Cuauhtémoc, conoce a estos criminales, a estos delincuentes, a esta gente que tú has traído de Guerrero, a la que has traído para secuestrar y asesinar a las personas. Cuauhtémoc, deja de mentirle a la gente, Morelos merece una mayor oportunidad, Morelos merece un gobierno serio, responsable y que pueda abatir con valentía la inseguridad que tú piensas traer al estado vinculado de delincuentes, de asesinos y de secuestradores. Gracias, candidato. ¿Algún otro candidato en su calidad de opositor quiere debatir este tema? Están con la libertad adelante. Candidato Fidel de Médicis. ¿Qué confianza le podemos tener a un delincuente? El candidato de Morena, PES. No, es morelense, está litigando su residencia. ¿Qué confianza le podemos tener señor Cuauhtémoc? Díganos dónde nació y por qué hasta la fecha no ha podido demostrar que es usted un morelense? No queremos extranjeros en nuestra tierra, Morelos para los morelenses, no se equivoque, no es con camorra como vamos a resolver el problema, resuelva su problema de legitimidad como candidato y entonces hablamos los morelenses con usted. Gracias, candidato. ¿Hay algún otro candidato en su calidad de opositor que quiera debatir? Ninguno más. Candidato, candidato Mido Caranza, dame un segundo por favor. Es que él tiene la ronda final, tiene 60 segundos el candidato oponente, 60 segundos para finalizar y replicar. Pero primero. Solamente así entiendo por qué se cuidan tanto los dos, Galloso y Cuauhtémoc. Pobres nosotros los morelenses, nos faltan escoltas, nos falta gente de cuidarnos. Yo soy una gente honrada toda mi vida, morelense, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia, con todos. No le debo nada a nadie, no ando huyendo de nadie, con nadie me reúno que tenga estos nexos tan pésimos para Morelos de tantos años. Gracias, candidato. el candidato del PAN. Víctor Caballero Solano. Víctor Caballero, por favor. Solo agregar que efectivamente los pretextos en el gobierno municipal han servido para mostrar ineficiencia. Sí, Cuauhtémoc, me parece que hoy nos hemos pasado, se ha invertido recurso público en esta administración municipal en la menor proporción de las últimas tres administraciones y la policía, la policía también tiene que ver y tiene responsabilidad. Yo sí creo que es muy importante asumir cada quien lo que le toca porque Morelos merece que lo protejamos todos. Gracias, candidato. Tiene algunos segundos acumulados. El candidato Mario Rojas tiene también la palabra en su calidad de opositor. Ya lo decía, el crimen está hasta la cocina del gobierno y tú, Cuauhtémoc, eres parte de lo mismo. Son todos particularmente los partidos más corruptos que gobiernan en el Estado los que nos tienen en este estado de inseguridad. Por eso, con todo el derecho de una comisión de la verdad, los vamos a meter a juicio y los vamos a llevar a donde deben de estar, no solamente Galloso, también tú, Cuauhtémoc, también tú, porque mientes, has modificado los papeles, ¿sí? eres un golpeador de mujeres, ¿sí? A ellos también los vamos a meter a donde deben de estar. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la candidata Nadia Luz Lara. Gracias. Morelos, ya vieron ustedes, ya lo ven, con estos pleitos pensamos aguantar seis años más, definitivamente no. Quiero darle valor a estos segundos que me quedan para hacer réplica. Hoy, refrendo mi protesta más enérgica por todos y cada uno de los feminicidios en el estado. Cuernavaca es uno de esos municipios donde los feminicidios están a la orden del día. Pero también quiero hacer un reclamo al resto de los compañeros en esta contienda que han sido parte de este gobierno, porque se han olvidado de la agenda de género, se han olvidado de la violencia en contra de los jóvenes, aquellos olvidados, aquellos que hoy son no solamente víctima de la delincuencia, sino parte de ella. ¿Por qué? Porque les faltaron oportunidades, porque no tienen trabajo, porque no tienen escuela, porque no tienen una manera de salir adelante. Hoy, las mujeres no podemos estar discriminadas. Todos ellos hacen menos a las mujeres. Gracias. Candidata, ha concluido su tiempo, lo agotó completamente este minuto 30 que tenía de intervención. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Para darle el cierre, 60 segundos, candidato ponente, para que pueda dar respuesta. Adelante. A ti, Rodrigo Galloso, te reto a que metas a la cárcel al sinvergüenza de tu padrastro. Y mira, esto es una orden de aprehensión sobre tu padre, que lo tienes escondido en las seis casas que has comprado aquí en Cuernavaca. Aquí está la prueba de este sinvergüenza de tu padre, de tu padre biológico que ha falseado, ha robado, ha engañado a la gente. Aquí está, aquí te lo dejo, aquí te lo dejo. Aquí está, señoras, este sinvergüenza de su padre legítimo. Muchas gracias. Gracias, candidato, candidato ponente. Cerramos esta ronda de pregunta y le tocaría el turno a el doctor Alejandro Vera justamente para hacerle el siguiente planteamiento. Nos ha dicho usted que sabe cómo terminar con la violencia que padece la entidad. Declaró que la inseguridad puede ser combatida con la construcción de un nuevo pacto que termine con sus causas como la desigualdad, la impunidad y la corrupción. ¿Con quién se debe firmar ese pacto candidato con la sociedad o con la delincuencia? Bien, lo primero que quiero señalar, violencia no es lo mismo que delincuencia. La delincuencia implica la violencia, pero no toda la violencia lleva a la delincuencia. La violencia no tiene que ver necesariamente con la pobreza. Como bien se señaló, la violencia tiene que ver con otros factores que no se han tomado en los polígonos que se han definido para contrarrestar la delincuencia en nuestro Estado. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar a profundidad los factores psicosociales que inciden en el ámbito de la paz. Gracias, candidato. Tiene 30 segundos para responder a esta pregunta. Tiene 60 más al finalizar, por si alguien quiere tomar la palabra. ¿El resto de los candidatos ahora en calidad de opositores quieren debatir este tema? Ninguno. El candidato tiene entonces los 60 segundos restantes. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar los factores psicosociales que inciden en la violencia en el ámbito de la familia, de la escuela y de la comunidad y fundamentalmente desde ahí prevenir las conductas delictivas. La percepción de apoyo social de los jóvenes en relación con su padre es un factor decisivo que a más temprana edad incrementa las conductas delictivas. Por lo tanto, para ir contrarrestando las pautas delictivas que se están dando en todos los adolescentes que están formando parte de familias multiproblemáticas es necesario saber cómo hacerlo. Atender el problema de la delincuencia pasa por otros aspectos como es la impunidad. En Morelos lamentablemente solamente se denuncia el 10% de los delitos y el 3% se condena. Es necesario acabar con la impunidad y para ello hay que darle verdadera autonomía a la fiscalía, dotarla de recursos y contribuir a su formación, a la formación en materia de derechos humanos, capacitación técnico-jurídica y capacitación también técnico-jurídica. Se acabó su tiempo, candidato. Muchas gracias. Solo para comentarles a los candidatos y a los invitados que este debate está siendo tendencia en la red social Twitter. Para continuar con esta serie de preguntas es para el candidato Rodrigo Galloso. Usted insiste en que la actual estrategia ha reducido la incidencia delictiva en los últimos años como el secuestro y la extorsión, pero en la percepción ciudadana la situación que prevalece está igual o peor que en años pasados. ¿Cómo cambiar esa percepción ciudadana de la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la prevención? Uno debe tomar decisiones en función de información coherente y validada. El Secretariado Nacional de Seguridad Pública ha publicado cuáles son las disminuciones que ha habido en materia de extorsión el 98%. En el caso del secuestro hemos logrado abatirlo un 72%. La única manera de poder generar una mejor condición es manteniendo un gobierno firme que combata a los delincuentes que pretenden apoderarse de Morelos. Gracias, candidato. ¿Alguno de los candidatos en su calidad de opositores quiere responder en este momento? Ninguno. Así, por favor, doctor Alejandro Vera. Los psicólogos sabemos que la percepción es el correlato psicológico de condiciones objetivas de existencia y en materia de homicidios dolosos hoy en Morelos se duplica la media nacional son 40 delitos por cada 100 mil habitantes en comparación con la media que es de 20 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere tomar el uso de la palabra? Jorge Meade. Solamente dejar sentado cuando escucho a Galloso y a Cuauhtémoc corrupción y desastre me preocupa. ¿Quién quiere dirigir Morelos en manos de quién queremos a nuestros hijos? La improvisación, el capricho como el ence me preocupo. Hay que preocuparnos como queremos Morelos sin estos pleitos de corrupción, de impunidad y desastre. Gracias. Candidato, ¿alguien más quiere tomar la palabra, hacer uso de la palabra? Adelante, Cuauhtémoc Blanco. En Cedesol todo te robaste. Ahí tienes a todos los pobres señores de la tercera edad. y tú que eres un sinvergüenza cuando eras el secretario de salud. Ahí tienes a dos prófugos en tu gobierno cuando tú administraste en secretaría de salud. Son unos sinvergüenzas los dos y aparte son los gatos. Gracias. Se acabó su tiempo, candidato. Bien, tenemos todavía tiempo para el candidato en esta ronda. Tiene tiempo el candidato Víctor Manuel Caballero Solano. Dos segundos nada más. No, 30 segundos. Adelante, tienes hasta 30 segundos candidato del PAN. Del tiempo general. Del tiempo general. Cuauhtémoc, no te equivoques, te malinforman. Esa información la tomaste de este otro individuo que también están mintiendo y calumniando a la gente. Eso que dicen es sólo una mentira con objeto de bajarnos de una contienda. Quiero decirles que tenemos toda la evidencia y todas las pruebas que por supuesto no han leído ninguno de los dos de un gobierno transparente que rindió cuentas con claridad. La autoridad ha dado fe pública de que no tengo ningún pendiente y tengo las pruebas. Gracias, candidato. ¿Alguien más quiere el tiempo? Nada más en pantalla del candidato Jorge Meade, por favor, si me lo pueden mostrar. Tiene 12 segundos, candidato. Se paró Cuauhtémoc en Cedesol 900 millones de pesos entregamos en Cuernavaca, muchos adultos mayores. Es un farsante, mentiroso, flojo, irresponsable, el fútbol adicto. Aquí están sus funcionarios. Qué lástima, se va el Mundial de Fútbol. Gracias, candidato. Agotó el tiempo. Rodrigo Galloso tiene hasta un minuto si quiere hacer alguna réplica de estas aseveraciones que han hecho. No, no, perdón, no, él ya concluyó su tiempo, solamente le pedimos al candidato Jorge Meade que se tome asiento. Y bueno, en este orden todos han agotado su tiempo en esta ronda y vamos con la siguiente pregunta para el candidato Jorge Meade Ocaranza. El candidato, en su calidad de candidato ponente, dice que la corrupción y la impunidad son el origen de la crisis de inseguridad que mantiene postado al Estado desde hace 18 años. ¿La seguridad depende de qué partido esté gobernando candidato Jorge Meade? Le vuelvo a plantear la pregunta. La corrupción y la impunidad, dice usted, son el origen de la crisis de inseguridad que mantiene postado al Estado desde hace 18 años. ¿La seguridad depende del partido en el poder, del partido que está gobernando? Yo creo que en los partidos en todos hay gente positiva y gente negativa. Depende de la formación de cada uno. Aquí estamos personas formadas con resultados. Soy priista de toda mi vida. Nunca me cambié de partido, pero en el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos hay buenos personajes y quién está mal como institución. Yo creo que depende de nosotros. Tengo un plan, he dado resultados, he sido honesto, he mostrado mi patrimonio. Cuauhtémoc, danos donde pagas impuestos y publica tu patrimonio. Da tu 3 de 3 y no seas farsante. Un llamado a la civilidad también entre los candidatos participantes en este debate y también al público asistente. El candidato ponente, quien tuvo 30 segundos para responder esta pregunta, ¿alguien quiere tomar la palabra de manera particular? Ya no tiene tiempo nadie, todos lo han agotado en esta ronda. Bien. De esta manera terminamos con esta primera ronda y damos inicio a la segunda ronda temática sobre desarrollo económico. Esta se dividirá en dos segmentos. el primero donde cada candidato nuevamente responderá a una pregunta genérica formulada por un experto y a una pregunta ciudadana sobre el tema en cuestión y el segundo segmento en la forma de un espacio de discusión libre que propicia el contraste de sus ideas. Bueno, para la pregunta del experto, si está aquí de manera presencial, el doctor Medardo Tapia Uribe, doctor en educación por la Universidad de Harvard, investigador titular, sede de tiempo completo definitivo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, donde ha sido coordinador del programa de gobierno y políticas públicas y bueno, él es el que va a plantear la pregunta genérica para la y los candidatos de este debate. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Me escuchamos. Buenas noches, candidata y candidatos al gobierno de Morelos. Desde hace décadas pagamos los salarios más bajos del país. Tenemos un producto interno bruto per cápita por un tercio por debajo del promedio nacional. El peor crecimiento nacional del PIB. Somos de las entidades menos competitivas del país y 66% de nuestros trabajadores trabajan por su cuenta. 10 puntos más que el promedio nacional. ¿Qué política pública proponen para eso? Además, el Instituto Mexicano de la Competitividad nos coloca entre las entidades que más necesitamos mejorar nuestro Estado de Derecho, la seguridad pública y la certeza jurídica para resguardar y atraer la inversión y mejorar la lucha contra la corrupción. ¿Qué política pública proponen para esto? Finalmente, dado que somos, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, el segundo Estado del país con las mejores condiciones de investigación para la innovación, necesitamos vincular esto a la innovación en el campo, a los pequeños empresarios, al turismo y el sector informal de la economía con sectores de alto valor agregado, tecnología de punta y altamente competitivos. ¿Qué política pública proponen ustedes para esto, señores candidata y candidatos al gobierno de Morelos? Gracias. Tiene el uso de la palabra el candidato Mario Rojas del Partido Humanista. Hasta por un minuto para contestar al experto. En los datos del PIB tenemos dos expresiones. Una, la que es la que mencionas es lo correcto. Estamos en una situación difícil con un crecimiento muy bajo. Por otro lado, hay cifras maquilladas que hablan del 7% de crecimiento del PIB. Todo esto es pura falsedad. Necesitamos mejorar la seguridad. Es indispensable para que de ahí podamos partir al desarrollo económico. Es indispensable. Es un punto muy importante que debemos de considerar. Por eso, aunque se sienta álgido, se sienta duro, tenemos primero que limpiar nuestro gobierno de corruptos, de personas que se dedican todo el tiempo a llorar, que no pudieron hacer nada y poner gente eficiente, ciudadanos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Se agotó el tiempo, pero vamos a aprovechar su intervención para que dejemos correr la pregunta ciudadana, la escuche y la pueda responder. Soy Jesús Solís Alvarado, presidente del Consejo Regulador del Arroz del Estado de Morelos. Hasta los años de 1980, México era autosuficiente. En este momento, importamos más del 85% del consumo de arroz. Quiero preguntarle al futuro gobernador o gobernadora, qué acciones se implementaría para mejorar el nivel de vida de la cadena productiva de los productores de arroz, industriales y comercializadores del arroz. No solamente el arroz, estamos importando maíz, somos dependientes del extranjero de muchos alimentos que eran de consumo básico. Es bien importante que tomemos en cuenta eso. Tenemos que implementar un programa de autosuficiencia alimentaria que ha sido despreciado por la clase política mexicana con el neoliberalismo. Tenemos que revivir, sobre todo, adoptar el modelo de producción intensivo por sobre el extensivo, es decir, la aplicación de técnicas apropiadas, sencillas, ecológicas, agricultura orgánica y el apoyo del gobierno del Estado para el desarrollo de esta producción. Muchas gracias. Gracias, candidato. En esta otra ronda le damos la palabra al candidato Fidel de Médici. Si da algo, candidato independiente para responder la pregunta del experto, por favor. Muchas gracias. No va a haber desarrollo económico en este Estado, Bernardo, que gusto saludarte, si no mejoramos las condiciones de vida de la población. por dos vías podemos generar desarrollo económico, por la vía pública, por la vía de la inversión pública y por la vía de la inversión privada. Claro que sí se puede, claro que sí se puede. ¿Qué se requiere? Que tengamos los ahorros suficientes, y lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a hacer efectivo, lo que no le sirva al pueblo no le vamos a poner presupuesto para generar ahorros y poder hacer inversión pública a los partidos cero pesos, cero centavos en el presupuesto, 60 por ciento menos de presupuesto a los diputados, cero presupuesto a los guaruras del gobernador. Medidas como estas son ya necesarias para sacar adelante a Morelos, hacer mucha inversión pública para elevar el PIB de nuestro Estado. Gracias, candidato. Aprovechamos para que escuche la pregunta ciudadana en materia de desarrollo económico. Adelante, video, por favor. Me llamo María Elena Vargas Cedillo, soy de la colonia Emiliano Zapata de aquí de Jojutla, Morelos. El 19 de septiembre perdí mis bienes materiales, mi casa. A casi nueve meses no me han solucionado nada. Yo les pregunto, candidata y candidatos, ¿qué piensan hacer? Tiene 45 segundos, adelante, candidato. Esto genera molesta, irritación, dolor de quienes sinceramente vamos a gobernar bien a nuestro Estado. mentira tras mentira largas y largas tanto del gobierno del Estado como del gobierno de la República, así no. Insisto, para poder atender el problema de los compañeros damnificados del Sismo del 19 de septiembre necesitamos generar ahorros, tenemos un concepto que se llama gasto institucional, mil 700 millones de pesos, antes se llamaban gastos varios, por eso aprobamos, por eso reprobamos siempre el presupuesto, con ese dinero que no se invierta de manera indebida resolvemos el problema del Sismo del 19 de septiembre. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista de México para dar respuesta a la pregunta del experto. Gracias. Nuestras propuestas en concreto para detonar el crecimiento económico, hay que reconocer primeramente que conforme a las cifras de Coneval, Morelos efectivamente tiene un índice de pobreza del 49.5%, de ahí que el Producto Interno Bruto también tenga una correlación. ¿Qué vamos a hacer? En específico, estamos lanzando un plan de desarrollo 360. ¿En qué consiste? Vamos a detonar la agroindustria. Segundo, vamos a fomentar e incentivar el consumo local. Tercero, vamos a incentivar la exportación de los productos del campo. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Bien, a través de la tecnificación del campo para la primera de las propuestas. La segunda, el fomento e incentivación del consumo local a través de la prestación de servicios dando incentivos fiscales a los empresarios morelenses. Y tercero. Se le agotó el tiempo, candidata, nada más, pero aprovechamos su intervención para que escuche la pregunta ciudadana y le pueda dar respuesta. Corre el video producción, por favor. Mi nombre es Alfonso Morales Vázquez, soy artesano cartonero de la comunidad de Tlatanchi. Como artesano cartonero hemos tenido muy poco apoyo por las administraciones. Mi pregunta a la candidata y a los candidatos, ¿qué piensan hacer para que nosotros como artesanos sigamos conservando la cultura, transmitiendo nuestra cultura morelense y tengamos una vida digna para nosotros y para nuestras familias? Candidata, tiene 45 segundos para dar respuesta. Gracias. Justamente la cultura de nuestro estado que tiene que ver con su artesanía, con sus fiestas, con su gastronomía, es la semilla de la vocación del desarrollo en Morelos. Por supuesto que todos esos artesanos, así como todas y cada una de las expresiones culturales en nuestro estado tendrán apoyo económico a través de todos y cada uno de los fondos que existen para ese efecto. Pero además no solamente será eso, sino también el fomento, como ya lo dijimos, al consumo local, pero aunado esto a la exportación y a la promoción en el extranjero de toda la riqueza que tenemos en nuestro estado. Gracias, candidata. Continuamos con este primer segmento de la segunda ronda temática desarrollo económico. Tiene el uso de la palabra para responder al experto el doctor Víctor Manuel Caballero Solano del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Miren, para poder generar empleos se requiere, por supuesto, inversión. El gobierno no genera empleos, los genera la iniciativa privada, pero hoy tenemos el problema este de la informalidad. La iniciativa privada necesitamos apoyar su formalización para que pueda ser sujeta de créditos. Pero hay dos acciones fundamentales para poder crecer económicamente. La primera es la implementación de centros regionales de alto impacto y desarrollo económico que tendríamos que localizar en cada región del país. Y la segunda es el turismo de convenciones. Morelos tiene un gran potencial en turismo de convenciones que debemos aprovechar. No quiero dejar de decir algo. Hace rato que se hablaba de corrupción y que se me acusaba de corrupción quiero aclarar alguna cuestión. Cuauhtémoc, tú prometiste cuando eras candidato alcalde que meterías a la cárcel a tu antecesor. No cumpliste nada y hoy es tu cómplice y tu aliado en Morena. Finalmente… Se le acabó su tiempo, candidato, pero lo invitamos a que se quede escuchar la pregunta del ciudadano. Adelante, video. Mi nombre es Marco Antonio Pozo Hernández, soy el presidente de la Unión de Productores de Cerámica de la Colonia 3 de Mayo, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata. Formo parte de la tercera generación de fabricantes. Durante décadas, los gobernantes nos han mantenido en abandono y en desamparo, propiciando el cierre de muchos talleres y con ello fuentes de empleo. Candidata y candidatos, ¿cuál es su propuesta para fortalecer, desarrollar e impulsar al gremio ceramista? Todos recordamos la historia de la cerámica de Cuernavaca, una cerámica que nos enorgulleció por el potencial y la imagen que tuvimos como ciudad y como estado. Por supuesto que hoy tenemos un gran potencial ahí, pero los ceramistas, los ceramistas deberán trabajar juntos con el apoyo del gobierno para implementar todos juntos una especie de cooperativa que permita volver a reconstruir la experiencia y la vivencia de la cerámica de Cuernavaca hoy en 3 de mayo, pero me parece que ellos tienen una magnífica oportunidad. El gobierno tiene que invertir con ellos, tiene que estar cerca de ellos porque hay un gran potencial. Generaciones de hombres y mujeres de la 3 de mayo pueden hacer resurgir la imagen de la cerámica de Morelos. Gracias, candidato. De acuerdo al orden en que están planteados en el sorteo, toca el turno al candidato Cuauhtémoc Blanco para contestar la pregunta del experto hasta por un minuto. Aquí está el incremento en pobreza con eval 2012, 45 por ciento, punto dos. En 2015, 52.3 por ciento, 122 mil 400 morelenses los más pobres, gracias a tu padrastro Graco Ramírez. Y vamos a trabajar, créame, porque no existe el desarrollo por la corrupción, por la inseguridad que vivimos. Por eso no hay un crecimiento, por eso todos estos inversionistas no quieren invertir aquí en Morelos por la inseguridad que vivimos y la corrupción de tu padre que no les quiere ayudar a tener seguridad con ese mando mixto que les sigo diciendo que es lo que falta aquí en Morelos. No lo podemos permitir a esos sinvergüenzas activar también el aeropuerto, creo que sería muy importante traer dos empresas de Estados Unidos y en eso yo me voy a comprometer no como tu gobierno. Gracias, candidato. Te invitamos a que escuches la pregunta ciudadana y le puedas dar respuesta también en este tema de desarrollo económico. Adelante, video. Hola, mi nombre es Erika Flores, soy estudiante de negocios de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos. De acuerdo al semáforo económico México, ¿cómo vamos? Morelos es uno de los estados en donde más ha incrementado la pobreza laboral en lo que va del año. Esto quiere decir que un porcentaje importante de la población no gana lo suficiente ni siquiera para adquirir la canasta básica. En este tenor, ¿cuál es el compromiso real establecido con los jóvenes morelenses que garantice que tendrán un empleo digno y bien remunerado? ¿Y cuál es el plan de acción en apoyo al emprendimiento? Tiene 45 segundos para contestar. Porque hay corrupción e inseguridad. Debemos de trabajar con estos jóvenes. Por eso, hoy tu gobierno, tu gobierno que tú también lo representas con Graco Ramírez, esta gente está pobre por estos sinvergüenzas, estos políticos que han hundido al Estado. Ustedes han hundido al Estado en pobreza. Por eso, esta gente está muy necesitada y en eso yo me voy a comprometer para poderles ayudar ahora que lleguemos a mi gobierno. Gracias, candidato. Restaban algunos segundos, pero bueno, damos también paso al candidato Alejandro Vera para que dé respuesta a la pregunta planteada por el experto. Adelante. La prioridad de mi propuesta de desarrollo económico me da en torno a la superación de la pobreza en la que se encuentra el 50% de la población. Y en relación con las preguntas que haces, lo primero que quiero decir es que hay que impulsar un sistema de economía solidaria a partir de talleres familiares y cooperativas comunitarias. Segundo, hay que poner en manos de los ciudadanos los sistemas de acceso a la información y crear las contralorías sociales con facultades para sancionar a funcionarios corruptos de seguridad. Ya hablamos. Y tercera, hay que invertir decididamente en innovación y desarrollo en tres ámbitos, el ámbito farmacéutico, el ámbito agroindustrial y el ámbito automotriz. Me parece que hay que aprovechar la capacidad técnica científica de nuestras universidades y vincularlas con inversionistas y con las empresas radicadas en el Estado. Gracias. Gracias, candidato. Lo invitamos también a que se quede a escuchar la pregunta ciudadana. Adelante, por favor. Benito Juárez Ávila, vecino de Tlalnepantla, Morelos. Les pregunto a los candidatos que se asomen al campo porque nosotros queremos ser exportadores de este producto y nosotros no podemos porque realmente no tenemos la capacidad sino que en su gobierno asignen alguna dependencia para que nos asesore y de esa manera nosotros podamos mandar nuestro producto a otros países. 45 segundos. Va a responder. Benito, es importante que cuentes con la asistencia técnica y para ello tenemos universidades muy potentes y hay que abrir más sedes en los municipios con capacidad científica no cerrarlas como está impulsando el gobernador poniendo rodillas al rector. La otra cosa hay que impulsar tres modelos de desarrollo agroindustrial una en la zona de los altos una en la zona surponiente y otra en la zona suroriente para recuperar la actividad agrícola y pecuaria de nuestro territorio. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el candidato Rodrigo Galloso para contestar la pregunta del experto hasta por un minuto. Primero se tiene que entender cuál es la vocación del Estado. Sin duda tiene una vocación agropecuaria por eso se debe de impulsar la industria agropecuaria. Debemos de abrir también canales de exportación a través de regresar y recobrar la vocación del aeropuerto. Podríamos exportar los productos que se generan en el Estado de Morelos a todas partes del mundo. Es importante que se generen los apoyos económicos directo a los productores del campo para darles la oportunidad de recobrar el tener una vida digna y el poder tener un ingreso que les permita desarrollarse como familias. Es importante también enfocarnos en el turismo. Esta es una de las principales vocaciones que tiene en el Estado de Morelos y por eso nosotros vamos a abrir la oficina de visitantes y convenciones y vamos a realizar el plan estatal de mercadeo digital por nicho y sector para que los turistas de todo el mundo vengan a visitar el Estado de Morelos como lo están haciendo hoy y como lo harán mañana. Gracias, candidato. Te invitamos a escuchar también la pregunta de Ciudadana para que puedan darle respuesta. Adelante. Mi nombre es Eduardo Medina Carvajal, director general de CTI Automation, empresa dedicada a la automatización industrial y servicios industriales. La pregunta de los candidatos sería para activar el desarrollo económico de nuestro Estado ¿qué plan tienen para invitar a empresas grandes y que se instalen en CIVAC o en Yautepec aprovechando el gas natural que ya se ha instalado y las vías de comunicación que se han puesto en nuestro Estado? Tiene 45 segundos para contestar, candidato. En este momento hemos logrado avanzar en materia de desarrollo de infraestructura. Tenemos nuevas carreteras y como lo decía el experto, tenemos también la construcción de un gasoducto que nos permite detonar económicamente todo el Estado de Morelos. Sin duda, tenemos que aprovechar esta coyuntura para poder generar mejores oportunidades en el Estado. Hoy ya empezaron a venir esas grandes inversiones. Vino y se instaló Six Flags México aquí en Huastepec. Seguramente no lo conoce el candidato. También han venido empresas y han ampliado la inversión como San Jován y otras empresas de talla internacional. Hoy Morelos genera mucho más oportunidades de desarrollo y justamente por eso vamos a seguir trabajando en la aplicación de políticas públicas y de infraestructura para atraer inversión. Gracias, candidato. Tiene el uso de la palabra y cerramos con esta ronda temática de desarrollo económico con el candidato del Partido Revolucionario Institucional Jorge Mito Carazza. Se requiere orden, planeación, hacer bien las cosas. Necesitamos rectar la economía, transparencia, confianza en los empresarios, apoyarlos, apoyar a los emprendedores, las pequeñas empresas, la certeza jurídica, requerimos la seguridad, construir la paz, dialogar, no confrontar. Requerimos entonces un gobierno que planea a largo plazo, un gobierno que tenga muy claro las fortalezas. Se ha perdido el 87% de la tierra en los últimos años. Fortalezcamos el campo, los servicios, apoyemos a los emprendedores, generemos la confianza, apoyemos todo lo que significa generar riqueza. Tenemos que buscar mecanismos, proyectos productivos, emprendedores, cómo mejoramos la economía de las familias. Todo pasa por la seguridad, por la transparencia, dejar fuera la impunidad y la reconstrucción es el mejor instrumento. Reconstruir Morelos con los morelenses será el mejor detonador económico que tenga Morelos. Gracias candidato. Lo invitamos también a escuchar la pregunta del ciudadano. Adelante, video. Mi nombre es Santos Espíndola Flores, soy productor de nopal del pueblo de Tlanepantla y socio del grupo Nostimerc. Mi pregunta hacia los candidatos es, ¿qué van a hacer para poder reactivar esta agroindustria que es un sueño frustrado de todos los nopaleros de Tlanepantla? Nuestra ilusión era vender nuestro nopal en otros nichos de mercado diferentes al de México para poder darle un valor agregado. Sin embargo, no se pudo hacer por falta de recursos y de asesoría capacitada para poder lograr nuestro objetivo. Primero, apoyo al campo, cuidar nuestro campo. 87 se perdió, generar ese apoyo técnico, financiamiento, asesoría, incubarnos, acompañarnos en todo momento. Requerimos que los campesinos de Morelos sean los mejores, pero también cuidar lo que están haciendo, que el financiamiento llegue a tiempo, nadie es tiempo, que tengan buenos fertilizantes, necesitamos que las universidades los apoyen con muchos proyectos. Hoy tenemos un gran potencial en el campo morelense que se está perdiendo y que crezcamos también con un desarrollo sustentable. Ningún crecimiento hoy que no preservemos lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestro medio ambiente. Y el campo morelense con apoyo, con agrónomos, con fertilizantes, con insumos y financiamiento a tiempo será un campo mejor para todos. Gracias, candidato. Con esto concluimos la respuesta al experto y las preguntas ciudadanas en esta segunda ronda temática, desarrollo económico. Y damos paso al segundo segmento que es la pregunta que planteamos en calidad de moderadores, periodista y politóloga a los candidatos. Les recuerdo que esta es la novedad de este formato del debate, la pregunta lanzada al candidato ponente. tendrá 30 segundos para responder. Si no hay ninguna intervención del resto de los candidatos opositores, el candidato ponente tendrá que cerrar su minuto y medio, es decir, los 60 segundos restantes. Ojalá pueda haber el debate de ideas en este segundo segmento. Todos tienen el mismo tiempo establecido en este formato. Adelante, Leticia. Gracias. La pregunta es para el candidato Mario Rojas Alba del Partido Humanista. ¿Cómo apoyará a los cultivos locales y su posible industrialización para hacerlos competitivos en un mercado internacional? No alcancé a oír de nopales. Son cultivos locales. Ah, cultivos locales. Mire, esto es fundamental. Tenemos que impulsar la economía local, sobre todo regresar en algunos sentidos a la producción como teníamos antes que producíamos maíz, frijol, chile, en una sola cosecha. Antes la gente tenía en su casa cuando menos esos recursos para poder sostenerse. Tenemos que revivir eso y ampliarlo con otras formas como es la agricultura orgánica y el apoyo también de otras formas. Concluyo esta primera parte para responder la pregunta. ¿Hay alguien de los candidatos opositores que quisiera tomar la palabra? Adelante, Rodrigo. Es importante mencionar que la manera de apoyar a los productores locales es a través del Fidecom. Por eso, yo he planteado la posibilidad que con estos recursos se pueda impulsar la creación de empresas de personas de más de 50 años para poderlos incorporar al mercado laboral. Esa es la manera de poder realmente contribuir a construir un mayor desarrollo en el estado de Morelos. Gracias, candidato. ¿Tiene algún tiempo también para tomar? Pidió la palabra Fidel de Mésis. Muchas gracias. Morelos, para los morelenses en el tema del empleo también. Es necesario, insisto, que metamos recursos económicos a donde más se necesita. Tenemos problemas con las escuelas, de cada 100 escuelas, 70 no sirven. Claro que la inversión pública sirve para generar empleos, claro que la inversión pública sirve para desarrollar las empresas locales. Imagínense, mil millones de pesos que voy a invertir para la construcción, la rehabilitación y el equipamiento de nuestras escuelas. No todo lo vamos a ir a comprar afuera, aquí tenemos que comprarle a los morelenses el cemento, la tlapalería, todo lo que se requiere para el tema de construcción. Y en el tema de la agricultura vamos a generar los desayunos escolares, porque el sector primario también tiene que desarrollarse de manera importante generando la producción para todos los niños de Morelos. Gracias, candidato. Agotó su tiempo. Tiene el uso de la palabra el candidato Jorge Mito. Caranza, adelante. Estamos con la certeza de todos. Propongo este nuevo Morelos donde la tierra está ordenada, donde el turismo, donde las empresas, donde la vivienda, donde podemos hacer cada cosa para que haya certeza y el Estado crezca con una planeación adecuada sin que generemos más problemas. Estoy proponiendo un Morelos de pie con certeza pública para todos, con transparencia, con información que sirva para invertir, que dé confianza a los empresarios. Gracias. Candidato, tiene todavía algún tiempo restante. Doctor, Víctor Manuel Caballero, adelante. Gracias. Una enorme posibilidad del campo es hoy considerar que Morelos tiene la denominación de origen del arroz, algo que tenemos que rescatar como se planteaba ahí. La segunda, plantas ornamentales. Somos productores muy importantes de planta ornamental, lo cual tiene que permitirnos también agrupar y despegar, porque es un recurso que es muy valorado en el extranjero y en Morelos. Nuestra tierra, nuestra agua produce gran variedad y sobre todo gran riqueza y hermosura en plantas ornamentales. Y sólo quiero destacar que en Cuernavaca tenemos también campo, pero que ha sido desatendido por Blanco. Hoy Cuauhtémoc tuviste una gran oportunidad para que los morelenses, los cuernabacenses pudieran haber despegado económicamente y no se hizo. Gracias, doctor. Tiene algunos otros segundos que pueda retomar. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Cuauhtémoc Blanco, adelante. Mi querido y estimado Víctor Caballero, nada más te quiero recordar que sí apoyé a la gente del campo. A la gente del campo, la gente del gobierno no la apoyó y están en pobreza, en extrema pobreza y me han pedido rescate del campo. Es una injusticia que tengan en el abandono a esta gente del campo. No tienen dinero, no tienen apoyos, pero créeme y pregunta, pregúntales a ellos si no les ha apoyado. Los que no les ha apoyado son este gobierno corrupto de Graco Ramírez. Gracias, candidato. Tiene la palabra Jorge Mit. Cuauhtémoc Blanco, no mientas, aquí están, Graco, en el estado diez veces y tú dos veces en dos años. Tuviste dinero, tuviste recursos, no sabes cómo, hay que estudiar, aquí se llama UTEZ. Gracias. Gracias, candidato. Tiene algunos otros segundos para una segunda intervención. Alguien más desea tomar la palabra en esta ronda. Nadie. Concluye el doctor Mario Rojas con su intervención, 60 segundos para concluir con la idea. Por favor. Regresamos al problema de siempre. El estado se niega a veces la posibilidad de que el estado sea un productor de empleo, es el neoliberalismo. Tenemos que establecer un equilibrio entre la generación de empleo del estado y también de la iniciativa privada. Esas son dos cosas que tenemos que hacer. Pero primero, lo primero es lograr la honorabilidad, la honestidad en los recursos que se maneja en el estado para impulsar tanto la producción como también la inversión en actividades netamente agrícolas o de la vocación que tenemos en Morelos. El gobierno del municipio se dedicó todo el tiempo a llorar que no lo dejaban cuando sí tuvo recursos y sí tuvo posibilidades. El gobierno de Graco nos endeudó 10 mil millones de pesos. Con eso nos dejaron sin posibilidades salida adelante. Gracias, candidato. Se agotó el tiempo. En esta ronda la segunda pregunta para el candidato ponente sería para Fidel de Médicis. ¿Qué propone el candidato para impulsar el desarrollo económico de Morelos y no sólo con programas asistencialistas? 30 segundos para responder. Miren, el ser senador me permitió tener relaciones internacionales. Puedo presumir que tengo el presidente de los empresarios chinos en México es un amigo personal que me llevó a su país 15 días estuvimos en China tres productos nos piden nos piden aguacate, miel y carne de cerdo. Le pregunté también si podíamos hacer un tren ligero a la Ciudad de México y me dijo sí, 20 minutos ida y vuelta y va a ver si detonamos o no el desarrollo teniendo mercado. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica en este momento? Concluye la idea sus 60 segundos que le quedan. Mil doscientos millones de chinos la relación con China el mercado más grande de este mundo la vamos a tener directa. Morelos tiene un problema enorme de desempleo pues vamos a generar una solución grande para generar empleos está Paraguay veamos Paraguay porque hoy es uno de los países más importantes del continente porque la mayoría de su gente se dedica a la producción de cortes de ganado vacuno Morelos va a ser el primer exportador de carne de cerdo a China principalmente de esa manera vamos a ver si no le generamos empleos a la mayoría de nuestros compatriota de nuestros compañeros morelenses también decirles que vamos a generar los incentivos fiscales y a mejorar la seguridad para que las empresas privadas los empresarios de buena fe puedan establecerse en nuestra entidad federativa Morelos requiere empleos y se los vamos a generar gracias candidato ahora la pregunta es para la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista de México candidata el empleo en Morelos es malo y mal pagado ¿qué acciones emprendería para mejorarlo? Bien efectivamente el empleo es uno de los problemas que tiene Morelos en el deterioramiento de la economía tenemos claro que los jóvenes las mujeres las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad son los grupos más vulnerables los grupos a los que se les ha abandonado en el progreso de Morelos para ello estaremos empleando incentivos fiscales para las empresas que den trabajo justamente a esos sectores vulnerables de esta manera será un ganar ganar concluyendo su tiempo candidata nada más preguntarle la oportunidad de preguntarle al resto de los candidatos en su calidad de candidatos oponentes si alguien quiere tomar la palabra nadie concluye con su idea por favor candidata 60 segundos nada más para cerrar con la claro que sí muchas gracias efectivamente esos incentivos fiscales tendrán que ver con la exención del 2% del impuesto sobre la nómina ustedes saben que un patrón cumplido ese que paga los sueldos a sus empleados a guinaldo a las extras etcétera tiene además la carga fiscal de pagar el 2% sobre esa nómina al gobierno del estado una parte efectivamente se va al Fidecom desde donde se fomenta el emprendurismo pero también tenemos claro que no todos los emprendedores son apoyados a través de este fondo por lo tanto las empresas que den trabajo como ya decía a estos sectores vulnerables tendrán ese incentivo fiscal pero por otro lado también estaremos apoyando a esos sectores vulnerables a través de esos mecanismos que la propia ley establece gracias candidata el turno de preguntarle en su calidad de candidato ponente a Víctor Manuel Caballero Solano cómo va a impulsar la competitividad empresarial de los prestadores de servicios de turismo poco se ha hablado en este espacio y ha sido un tema o una denuncia una petición recurrente de este sector el sector turístico es uno de los más pujantes en nuestro estado y de grandes oportunidades hoy puedo decirles que hay una importante oferta gastronómica sobre todo cultural y artística una oferta en donde todos los que trabajan en el área del turismo deben participar pero necesitamos generar cadenas de valor y voy a decirles algo que vale la pena considerar Morelos es la región del bienestar y como turistas o como empleados turísticos necesitamos potenciar este concepto región del bienestar Gracias candidato ¿Alguien quiere tomar la palabra en esta ronda? Adelante Rodrigo Tiene tiempo A ver si me pueden indicar el tiempo de Rodrigo Galloso Sí, 42 segundos Para poder hablar de desarrollo económico lo primero que se tiene que hacer es combatir la corrupción Víctor eres de verdad una persona muy cínica como parte del gabinete te dedicaste a saquear los recursos públicos ahora como diputado has desviado recursos también para tu campaña Víctor sin duda lo caballero no te quita lo corrupto Morelos merece y necesita gente que esté dispuesta a trabajar por recobrar la seguridad y la paz en el Estado Gracias candidato tiene tres segundos todavía para utilizar Jorge Mido Caranza ¿Tiene tiempo? Tiene tiempo Queda claro que hay dos gobiernos uno estatal y uno municipal tenían todos los recursos la confianza la oportunidad Cuauhtémoc traicionó a los pobres que dice tener ojalá venda su camión de tres, cuatro millones de pesos que no sabemos quién se lo donó y ojalá Gracias candidato Concluyó el tiempo Gracias candidato ¿Alguien más tiene el uso de la palabra en esta ronda como candidatos opositores? Ninguno concluye su participación tiene hasta 60 segundos por favor ¿Se imaginan seis años más de esto? Me parece candidato que estás mordiéndote la lengua si alguien con cinismo habla de corrupciones Rodrigo Galloso no puede ser que hay que digas esto tienes una red de corrupción tejida en este gobierno donde todos tus amigos de la infancia están saqueando a Morelos esto es el colmo es imposible que hablemos de corrupción Gracias candidato se ha terminado su tiempo Toca el turno al candidato Cuauhtémoc Blanco la pregunta es ¿Cómo va a solucionar la baja inversión empresarial ocasionada por la corrupción? Pues tenemos que trabajar con estos corruptos miren nada más la corrupción lugar en Morelos el 84% no podemos más con esta bola de sinvergüenzas de estos gobiernos corruptos y como te lo dijo caballero ahí tienes a tus amiguitos robándose y saqueando todo el estado es increíble que hay muchas necesidades de la gente que está necesitada Tiempo candidato vamos a regresar con usted al finalizar esta ronda alguien quiere tomar la palabra Rodrigo Galloso tiene tiempo como te lo dije Cuauhtémoc tú y tu familia están vinculados a la delincuencia organizada también tu mamá José Manuel Sanz y tú han traído criminales y eso para el desarrollo económico no vengan aquí a traer criminales se acabó su tiempo alguien más quiere tomar la palabra Jorge Mit por todo lo que queremos con estos muchachos de Cuauhtémoc y Galloso yo le pido al pueblo de Morelos lo siguiente somos gente que estamos preparadas somos gente ordenada gente de Morelos muchas gracias gracias candidato cerramos con alguien más quiere tomar la palabra no entonces tiene hasta 60 segundos para concluir su idea candidato Cuauhtémoc Blanco lo primordial es acabar como les digo con la corrupción con la inseguridad que se vive en Morelos el día a día hoy tu gobierno tu gobierno ha saqueado ha saqueado a estos a estos morelenses necesitamos ese impulso por eso les pido que consideren este voto este primero de julio para que no tengamos más pobreza en Morelos gracias candidato vamos entonces ahora con la siguiente pregunta para el candidato ponente Alejandro Vera Jiménez qué iniciativas tiene para generar empleos directamente para los jóvenes adelante por favor hoy el 30% de nuestros jóvenes está viviendo en condiciones de precariedad y sobre todo desarrollando empleos en la economía informal es importante lo primero fortalecer espacios educativos para nuestros jóvenes que tengan oportunidades para ingresar a la universidad no cerrar no cerrar las sedes universitarias ni condicionar recursos a la universidad pagarle los mil millones de pesos que le debe el gobierno al estado para que los jóvenes se puedan formar la única herramienta que no se puede han cumplido cuando tengo que preguntar al resto de los candidatos en su calidad de candidatos adversarios opositores si desean hacer uso de la palabra en esta ronda ninguno puede concluir con sus 60 segundos restantes la única estrategia de movilidad social y generación de empleos dignos para los jóvenes es la educación la educación es el elemento fundamental para que un joven pueda avanzar pueda desarrollarse pueda constituirse en una persona de bien en un profesionista que sirva a la sociedad la otra cosa tiene que ver con establecer programas de capacitación para aquellos jóvenes que no han optado por la educación media superior y superior y darles herramientas fundamentales para que se puedan incorporar en mejores condiciones a la planta productiva de nuestro estado además es importante que impulsemos talleres familiares como ya lo dije talleres en donde los jóvenes tengan la posibilidad de realizarse talleres en donde tengan la posibilidad de contribuir al sustento de sus familias fomentar en el campo la economía solidaria impulsar cooperativas comunitarias de comercialización para que ellos puedan también formar parte de la planta productiva y recuperar así su vocación agrícola muchos de los jóvenes que no están en la escuela y que no optan por ir a la escuela y que no hay y que no hay como la pregunta es para el candidato Rodrigo Galloso cuál es su proyecto económico para impulsar la comercialización de productos artesanales de Morelos bueno soy el único candidato que ha trabajado en la iniciativa privada soy el único que se ha desarrollado en el ámbito empresarial trabajé para una de las empresas más importantes de este país y por eso sé y conozco cuáles son las políticas públicas que se deben de implementar para detonar la economía y apoyar a los comerciantes en el estado de Morelos por eso tenemos un plan estatal para poder generar las condiciones para exportar e impulsar el desarrollo de los empresarios morelenses tengo que preguntarle al resto de los candidatos si tienen utilizar tiempo me indica nada más a de Jorge Mit o Caranza un segundo solamente decirles que en los últimos dos años organizamos el padrón de artesanos de Morelos hoy sabemos quiénes son dónde están quiénes son artesanos hay que impulsarlos hay que ir de la mano con ellos es una gran promesa para exportar pero para los ingresos de las familias gracias gracias candidato alguien más quiere hacer uso de la palabra adelante si el candidato Rodrigo presume de haber trabajado en una de las empresas más importantes y que más ha contribuido a la desigualdad en México y en el mundo ahora entiendo por qué el gobierno al cual pretende dar continuidad sumió al 50% de la población en la pobreza al 50% de la población en la precariedad y al 30% de los jóvenes en condiciones de economía informal gracias candidato tiene 44 segundos que se le administran en su bolsa doctor caballero el tiempo del doctor caballero un sector que debe ser apoyado es la artesanía autóctona nuestra artesanía morelense tiene un enorme potencial también y tiene una riqueza comercial en México y fuera de México Rodrigo no eres el único que ha trabajado en la iniciativa privada no sé de qué trabajaste vale la pena que lo platiques gracias candidato concluyó el tiempo alguien más quiere hacer uso de la palabra en esta ronda como candidato opositor tiene Rodrigo Galloso 60 segundos para concluir su participación sin duda no entienden algunos de los candidatos que están aquí que se requiere del sector empresarial para poder detonar y desarrollar cualquier sociedad yo lo entiendo perfectamente bien y fui analista Víctor a diferencia tuya en el sector privado analista de inversión en una de las empresas más importantes y que más empleos generan en el país por eso vamos a impulsar la creación de empresas a través de créditos vamos a apoyar justamente a las personas que más lo necesitan a través de los recursos del 2% que tanto dicen que hay que quitar pero que ese recurso sirve para apoyar a las personas que más lo necesitan hace un minuto salió un video de una persona que yo conozco muy bien cartonero justamente de uno de los municipios en donde esto se realiza como una actividad familiar en el municipio de Zacualpan vamos a impulsar justamente y apoyar a estos productores gracias candidato se agotó el tiempo y finalizamos con esta ronda de preguntas para candidatos ponentes y también para candidatos opositores con el candidato Jorge Mit ¿qué proyecto propone candidato para potenciar el desarrollo derivado de la instalación de la termoeléctrica y el gasoducto allá en la zona oriente del estado? toda política pública todo programa social toda acción de gobierno que no se consense que no estén el ciudadano participando no tiene futuro en la termoeléctrica sucedió la falta de información la falta de conocimiento y se politizó es un ejemplo de que nuestro estado requiere gente con experiencia con formación que explique socialice que haría explicar la población los beneficios pero que también ellos salgan beneficiados muchas gracias el candidato pregunto al resto de los candidatos quiere tomar la palabra Fidel de Médicis si mire el problema de la termoeléctrica coincido con el candidato no tenemos la costumbre de consultar solamente imponemos acomode el lugar y es el caso de la termoeléctrica por eso el problema de Ayala no lo vamos a resolver de otra manera gracias candidato se acabó su tiempo alguien más doctor Alejandro Vera el problema de los megaproyectos en nuestro estado es que se impusieron con engaños y realmente se engañó a los campesinos de Huesca se engañó a todos los campesinos y a toda la gente de Tepoztlán a los campesinos que están en las zonas ponientes con los proyectos mineros y realmente es un desastre y engañar a los campesinos es algo que no se debe de hacer no le puedes dar una dádiva y luego pedir que te firme y entregar esas listas para que se entregue para que se eche a andar una termoeléctrica así es que me parece que lo primero que tenemos que hacer es impulsar un gobierno de responsabilidad un gobierno en donde tengamos nosotros la decencia para relacionarnos con la gente con los campesinos con el pueblo y no tomarles el pelo como se les ha tomado gracias gracias candidato se termina su tiempo alguien más desea tomar la palabra Mario Rojas por favor la termoeléctrica es precisamente una de las imposiciones del gobierno federal de parte de Peña Nieto es el abuso que tienen de imponerle a los campesinos este tipo de proyectos se termina su tiempo candidato alguien más desea tomar la palabra como candidatos opositores cierra entonces Jorge Mit con 60 segundos para concluir la idea está prendido el nuevamente proyectos programas todo lo que queramos hacer requerimos a la gente organizarla desde las comunidades construir construir y dialogar nuestro estado tiene mucha desconfianza en los gobiernos por la corrupción requerimos industrias inversiones y es una historia siempre de falta de transparencia de falta de tomar en cuenta los campesinos cuando hablamos que el 87% de la tierra se perdió más productiva la hicimos en 150 mil casas que hoy 100 mil están desocupadas necesitamos que queramos al estado que lo conozcamos que tengamos muy claro que necesitamos crecimiento de toda la economía pero no al margen de las comunidades de los empresarios de la sociedad de organizaciones somos el tercer estado con más organizaciones de la ciudad civil en Morelos somos un ejemplo de eso vayamos a organizar a la gente con confianza cero impunidad más transparencia y cero corrupción gracias candidato Leticia Neria vamos a dar inicio a la ronda de cierre que en primer lugar está el doctor Víctor Caballero que tendrá un minuto 30 segundos para su cierre adelante candidato solo decir que los morelenses nos encontramos frente a un gran riesgo y lo digo con la responsabilidad que ello implica gobernar Guautemoc no es un juego eres un magnífico futbolista pero no estás capacitado para gobernar Morelos lo digo con esa responsabilidad y sobre todo con ese compromiso Morelos necesita experiencia Morelos necesita un trabajo serio y formal Morelos necesita el desarrollo que hoy estamos esperando para nuestro pueblo necesitamos fortalecer el campo fortalecer la cultura fortalecer el estudio fortalecer el sector salud tan desprotegido y del cual están hoy sacando recursos para la campaña de Rodrigo Galloso una campaña que hoy está siendo financiada con los recursos del Estado dejando sin medicinas y sin insumos al sector salud y presionando además a los trabajadores del gobierno a que lo apoyen de manera forzada hoy tenemos un gran compromiso el compromiso de rescatar Morelos al cual me quiero sumar juntos podemos impedir que se roben nuestro Estado Morelos es nuestro nadie se lo puede llevar Morelos es nuestro trabajemos juntos por él y daré todo palabra de caballero gracias candidato tiene ahora el uso de la palabra Nadia Luz Lara Chávez hasta por un minuto 30 segundos gracias pues ya han visto ustedes este espectáculo las mismas los mismos pleitos las mismas propuestas y no hay una diferencia que pena me da formar parte de este panel porque hoy Morelos necesita propuestas necesita ideas necesita reflexión que pena me da que hoy la inexperiencia pueda ser parte de nuestra gobernanza todos se acusan de corrupción todos se acusan de malos manejos pero yo no escucho una sola una sola mención acerca de que se hayan hecho denuncias penales que se hayan hecho juicios políticos que se hayan iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa yo como juzgadora sí firmé órdenes de aprehensión en contra de funcionarios corruptos en mi gobierno cero impunidad cero corrupción cero a la inseguridad iremos a los delincuentes para meterlos a la cárcel gracias candidata tiene el uso de la palabra en esta ronda de cierre el candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo hasta por un minuto 30 segundos aquí está en el sexenio de Graco Ramírez en Morelos incrementó el 1% en pobreza en inseguridad el 2% y en corrupción el 1% gracias gracias a tu padrastro y miren esto el Coruco Díaz 900 millones de pesos sin vergüenza el Centro Cultural 210 millones de pesos y el Congreso 400 millones de pesos ¿dónde está este dinero? Graco Ramírez yo si llego al gobierno les doy mi palabra que lo voy a meter a la cárcel porque ya no vamos a permitir más corrupción aquí en Morelos gracias candidato tiene ahora el uso de la palabra Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza gracias ciudadanos ciudadanas de Morelos ha llegado el momento de decidir si queremos continuar en el desastre y agudizarlo o si queremos cambiar el rumbo de nuestra historia es el momento de solidarizarnos con los más pobres con los más necesitados con los vulnerables con aquellos que han sido víctimas de la violencia víctimas del secuestro víctimas de la exclusión de la marginación y víctimas de la injusticia no es momento para mezquindades y partidismos es momento para que nos convoquemos para que luchemos este primero de julio en menos de cinco minutos vamos a tomar la decisión vamos a tomar la decisión de cómo queremos ser juzgados por la historia no más corrupción no más impunidad no más violencia gracias candidato gracias agotó su tiempo tiene el uso de la palabra en esta ronda de cierre Mario Rojas Salva muy de acuerdo con con Nadia aquí se demuestra que los partidos la partidocracia la caquistocracia son el problema este conjunto de partidos incluyendo a quienes hoy visita todos ellos son el problema ya lo demostramos durante el sismo y el apoyo ciudadano las soluciones la sociedad civil la organización del pueblo la participación de todos para mandarlos a ustedes a trabajar en cosas honestas es hora que ya se vayan a trabajar como nosotros como nosotros que nos ganamos el trabajo día a día de manera honesta y limpia y no con sus sueldos exagerados con el verdadero robo que tienen de nuestro pueblo solo la sociedad nos salva gracias candidato se acabó su tiempo tiene el uso de la palabra el candidato Rodrigo Galloso hasta por un minuto treinta segundos el reloj el cronometrista por favor uno treinta para el cierre a todos los demás les han dado uno treinta a todos uno treinta aquí me quisieran quitar tres segundos pero debemos de ser parejos se supone el impepac debe de promover eso a ver si me ayuda el cronometrista uno treinta por favor gracias quiero aprovechar este momento para hablarte a ti a quien el próximo primero de julio va a decidir la elección del estado hoy tenemos una profunda responsabilidad tenemos la responsabilidad de decidir hacia donde queremos ir que morelos queremos tener un morelos con oportunidades con desarrollo para los jóvenes en donde podamos invertir en la industria del conocimiento en el campo donde podamos invertir en el estudio para generar mejores posibilidades a toda la sociedad o si queremos ir al retroceso donde las autoridades estaban vinculadas al crimen organizado a pesar de que hay personas que quieren borrar su pasado no lo pueden hacer a pesar de que hay personas que quieren traer criminales a nuestro estado tampoco lo van a lograr porque sé que contigo con tu apoyo juntos vamos a trabajar por un morelos más honesto por un morelos con más convicción por construir una sociedad más justa y más igualitaria sé que lo primordial es trabajar en recuperar los empleos y que estos estén bien remunerados sé también y mi compromiso es trabajar por la seguridad de tu familia y de todo el estado por eso voy a ser gobernador con tu apoyo con el respaldo que hemos tenido durante estos meses que venimos haciendo campaña los otros candidatos cada día se van poniendo más nerviosos pero el primero de julio con tu apoyo vamos a ganar gracias candidato se agotó el tiempo tiene el uso de la palabra el candidato independiente Fidel de Médicis hasta por un minuto 30 segundos entre delincuentes te veas no sólo le mintió al INPEPAC con una doble credencialización hoy tienes una denuncia en la FEPADE enfréntala de tres a siete años va a ser tu castigo por haberle mentido al pueblo de Morelos Cuauhtémoc Blanco esta fotografía es una muestra clara de que efectivamente los delincuentes también se quieren encaramar al poder ojalá y reflexiones morelense necesitamos hombres y mujeres honestos para que gobiernen Morelos coincido con mi compañero Mario Rojas los partidos son el problema por eso el único independiente les pide su confianza porque vamos a sacar adelante a Morelos dándole vida digna la vida digna no se concibe si un morelense no tiene empleo no tiene salud gratuita no tiene educación gratuita no tiene seguridad de su persona y de su patrimonio no cuenta con una vivienda digna no tiene lo esencial para vivir tenemos que sacar a Morelos del fondo del sufrimiento humano y sólo lo podemos hacer los morelenses juntos todos por eso los invito a votar por el candidato independiente compañeras compañeros cuando Morelos se le referenciaba decían Morelos la eterna primavera vamos a lograr eso y muchas cosas más hay que votar el primero de julio por Fidel de Médicis gracias candidato esta ronda la sierra el candidato Jorge Mid Ocaranza es preocupante ver como dos candidatos Galloso y Cuauhtémoc se tratan de delincuentes eso no quiere Morelos quiero decirles que es un honor poder gobernar mi estado que es un privilegio cuando tenemos una preparación una formación hay una agenda social pendiente para todos con el 35% de mujeres jefas de familia con los adultos mayores que hoy son más ya en nuestro estado con los pensionados jubilados que les falta mucho con los campesinos que ven su tierra sin apoyos con tantos morelenses que van a centros de salud que no tienen medicinas que no tienen médicos que nadie los atiende con morelenses que están buscando cómo invertir y no pueden hacerlo porque les da miedo con empresarios que no saben con esos candidatos que hay si invierten en Morelos o se van de Morelos yo soy una gente formada académicamente políticamente de manera legislativa amo mi estado siempre he sido honesto en ningún cargo se me ha acusado de nada y he dado cuentas porque es mi obligación quiero mi estado quiero insisto que mis hijos que mis nietos y que todos nosotros tengamos esa eterna primavera tengamos estado de paz construyamos la paz todos juntos este debate nos demuestra cuánta violencia cuánto resentimiento hay en dos partes son los que más gastan son los que más tienen y son los que más se cuidan yo no me cuido de nadie porque quiero mi estado y sé que mi estado me quiere muchas gracias orden por favor en la sala gracias candidato Jorge Mit y es así como concluimos con estas rondas brevemente acordadas agradecemos la participación de la candidata y los candidatos a la gobernadora del estado de Morelos Nadia Luz María Lara Chávez del partido verde ecologista también a Fidel de Médici Hidalgo candidato independiente Mario Rojas Salva partido humanista también agradecer a Cuauhtémoc Blanco Bravo de la coalición Juntos Haremos Historia Morena PES PT también a Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición Juntos por Morelos Víctor Manuel Caballero Solano de la coalición por Morelos al frente Jesús Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza y por supuesto también de Jorge Mido Caranza del candidato del partido revolucionario institucional Agradecemos también a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata a su rector el maestro Alejandro Caballero al Instituto Morelense de Radio y Televisión así como a todos los medios de comunicación participantes Y por supuesto los invitamos para que estén al pendiente del segundo debate oficial organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que tendrá lugar en los siguientes días gracias por su atención gracias por la invitación y por supuesto también invitarlos al posdebate a través de los canales de los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión gracias al público asistente a las autoridades y con esto despedimos nuestra transmisión buenas noches aplausos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.